Ores de Minecraft y cuando ven algo asimétrico, es culpa de Vegetta. Oh, güey, vi un clip, vi un clip. Felicidades para ti, felicidades para ti. Vi un clip de Vegetta jugando Lego Fortnite y que estaba construyendo y le estaba dando un colapso, le estaba dando, le estaba dando un, ¿sabes? Que se estaba muriendo, güey. Se veía bien culera la casa, loco. De que ponía como que unas vallas y le quedaba como que un mini posito así en el medio, loco. No mames, imagínate, güey. Imagínate ser Vegetta y pasar por eso.